Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado, hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al besar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó tres veces, mil veces yo te negué. Si Pedro lloraré, si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré.